Con gran éxito se llevó a cabo la apertura de las nuevas oficinas de 24 Horas Yucatán, abriendo sus puertas en la ciudad de Mérida. Con esto, se establecen los primeros cimientos en la llamada Ciudad Blanca y reafirmamos una vez más nuestro compromiso por seguir informando a la sociedad yucateca. La inauguración fue presidida por el presidente municipal de Mérida, Renan Barrera Concha, en compañía de Eduardo Martínez Garza, CEO de 24 Horas Sureste, Fernando Morales, director general de 24 Horas Sureste, Pedro Saldaña López, director de operaciones, así como integrantes de 24 Horas Yucatán e invitados especiales. La verdad es que me estoy muy contento por estar acompañándoles en esta ocasión, en esta inauguración de la oficina de la sede de la ciudad de Mérida, sobre todo con un medio de comunicación que ha sido muy bien aceptado por los yucatecos desde el Ayuntamiento de Mérida y agradecerles a sus directivos, agradecerles también a los accionistas, a todo el personal porque ha sido un trato muy profesional. Así que el crecimiento que han tenido 24 Horas en estos años en la ciudad y en el estado habla de la calidad y habla también de que es un producto que va a tener mucho éxito y una gran expansión en nuestro estado. Además, el municipio reconoció al medio ya que asegura que conquistar el mercado yucateco no es nada fácil. Sin embargo, gracias a que 24 Horas Yucatán está inmerso en un ambiente constructivo con las autoridades y desde luego dándole voz a la sociedad civil, fungiendo como un puente de comunicación, hace que el pueblo nos brinde su confianza con el objetivo de seguir informando en cada rincón del estado y miras hacia el futuro para contribuir en el desarrollo de toda la ciudad. Eduardo Martínez Garza, CEO de la compañía, expresó su agradecimiento por el apoyo de las autoridades y de los lectores que han posicionado a este medio de comunicación entre sus favoritos, comprometiéndose en mantener el alto nivel periodístico que nos distingue. Estamos muy ilusionados por esta apertura de oficinas. Hace cinco años empezamos un poco esa aventura en el estado de Quintana Roo. Hace poco más de un año decidimos crecer hacia el estado de Yucatán. Estamos muy contentos. La ciudad de Mérida lo recibió estupendamente y hoy a un año de distancia decidimos abrir ya formalmente oficinas en la ciudad, en la ciudad de Mérida. Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos han recibido aquí. Gracias, presidente. Ha sido una muy grata experiencia como empresarios del medio de comunicación poder llegar a una ciudad como Mérida y crecer. Y nuestra ilusión y nuestro objetivo es seguir creciendo en Yucatán. De esta manera, nos consolidamos como el medio de comunicación con mayor influencia y prestigio en el sureste del país, gracias al alto valor periodístico y equipo de profesionales. Con nuestra edición impresa completamente gratuita y con un formato multiplataforma, generamos contenido editorial veraz y oportuno, garantizando por la trayectoria confiable y ética profesional de sus directivos, reporteros, fotógrafos, diseñadores, editores y columnistas. Nuestra filosofía es hacer periodismo para pensar, sentir y reflexionar. Y de este modo, reavirmamos que 24 Horas Yucatán llegó para quedarse.